Música Ninguna manifestación de arte imita la vida misma como la actuación. Un medio a través del cual los actores tenemos la oportunidad de transformarnos, tener otra piel y vivir muchas vidas. Mi invitado de hoy y yo hemos tenido la dicha de compartir nuestra pasión por la interpretación escénica en varios proyectos en los que hemos colaborado juntos. Pero más allá de los escenarios, nos une también nuestra sensibilidad artística y el amor por la naturaleza. Música Señor Teófilo Torres, primer actor. Gracias, la salud. Encantada. Bienvenida a este espacio que tengo el placer de habitar. Es una belleza, es un paraíso lo que tienes aquí. Y lleno de animales, lleno de vegetación. Me encanta. Salud. La vegetación que dejó el huracán. Teófilo, ¿dónde naces? Yo nazco en un barrio de Ponce. Un lugar que es agricultural, una área agrícola, una hacienda de café, La Mocha. Qué bello. Y luego estudié mis primeros años en esos lugares de Ponce y terminé mi escuela superior en Ayuya. La gente entonces me identifica más con Ayuya. Y tienes 16 hermanos, cuéntame eso. También pues parte de ese contexto agrícola exigía que las familias fueran grandes. Porque se pensaba que los hijos eran la riqueza, porque los hijos terminaban trabajando y terminaban produciendo para la familia. Continuaban la actividad de los padres. Y para un país. Yo he regresado de alguna manera en este pequeño espacio a mis raíces. Claro, y en mi altar tengo las fotos de toda mi familia, de todos los que no están ya, como un homenaje a ese esfuerzo que se hizo y que se sigue haciendo en el país. Estando en la escuela superior, tienes tu primer encuentro teatral con un señor actor que yo conocí también, la cabeza de los Monclova, el señor Félix Monclova. ¿Marcó algo en tu vida? Sí. Yo estaba estudiando escuela superior y nosotros participábamos en una cosa que se llamaba el Festival de Teatro Escolar, que se ideó Don Leopoldo Santiago Lavandero. Y Félix Monclova estaba visitando Ponce con su famoso monólogo, El Diario de un Loco. Yo tuve la oportunidad de verlo. Cuando yo vi a Félix en ese espectacular monólogo, de alguna manera me marcó para siempre, porque yo terminé haciendo monólogo el resto de mi vida. Siempre lo vi como un gigante. Después trabajé con él en una obra de teatro y yo no podía evitar bajarlo de ese lugar en que yo lo tenía, porque la verdad es que era espectacular. Así que, por cierto, mi primer monólogo a mis amigos de la locura tiene el mismo tema. Fíjate como de alguna manera. Es tu primer monólogo y es el monólogo que has repetido toda tu vida, que lo tienes en la piel. Por 40 años, acabo de celebrar los 40 años de mis amigos de la locura. ¿Cómo llegas a San Juan? Pues mi intención era siempre llegar a la universidad. Y en la escuela superior, como hablamos, conocí a mi primer maestro de teatro, Homero Oblet, que fue el que siempre me instó a que hiciera comedia. Pero entonces llega Efraín Rodríguez, frao, de Utuado, y da un año clase en la escuela superior de Jaiuya y me dirige haciendo creón de Antígona. Imagínate. Y ese era mi deseo. Y ambos me dijeron, tienes que irte a estudiar, debes irte a estudiar, vete por humanidades o por pedagogía y estudia teatro. Entonces fui al colegio regional de Ponce y allí me encuentro nada más y nada menos que con Luis Torres Nadal. Que entonces me dirí en varias producciones en el colegio y ahí me da otro empujón y me dice, te tienes que ir para San Juan. Termino en San Juan, en la Universidad de Puerto Rico, con Gilda Navarra, Victoria Espinosa, Marito Salonet, Dean Sallas, todo ese mundo. Y ahí me da también, ya al próximo año, yo estaba haciendo mi primera obra profesional con Juan González, que fue la Aula de las Locas. Yo me sentí allí como una esponja recogiendo de estos maestros. Definitivamente que el goce estético de uno interpretar con su instrumento corporal y espiritual en el teatro es algo bonito. Eso no tiene precio. Por eso quizás sigo haciéndolo. Nos hemos encontrado en muchas cosas, ha hecho televisión, ha hecho novelas, ha hecho todos los géneros. Pero por excelencia eres un hombre que le gusta el trabajo en soledad, el monólogo. Te pregunto, ¿qué encuentras en el monólogo que no encuentras en otros trabajos? Es una búsqueda más que nada personal de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es muy, muy fuerte, es muy fuerte, más de lo que la gente piensa, trabajar en solitario. Yo recuerdo muchos momentos nuestros. Trabajamos en Contradanza, trabajamos en Karina Montaner, trabajamos en la guagua aérea. En Yuyo. ¿Yuyo? La escena de las malangas, cuéntamela contigo. Mira, todavía tengo las quemaduras en las manos. Yo lo que recuerdo es que yo te eché la malanga y tú hacías... Yo soy bobo, pero me encrespa la bobera y... Mira, ya, ya, ya está bueno, cállate la boca. Caramba, mira, toma la comida. Se me come, se me larga con la comida y se me va. Que a mí la gente me tiene zanco, o sea, con tantas habladurías. No me toques, ¿verdad? No me toques, yo soy lo más chica de bulla que hay. Pero si me julgan, respingo. Pero tú sabías que esas malangas estaban calientes. Me di cuenta cuando tú empezaste... Se pusieron de acuerdo entre Mario Pavón y tú para quemarme las manos. Qué producción tan hermosa, ¿verdad? Sí, eso fue. Qué compañeros divinos. Qué trabajo, qué trabajo. Qué trabajo, ellos todavía lo pasan por ahí, sin regalías, pero... Pero lo pasan, pero por lo menos dejamos un legado. Sí, ahí está. Teófilo, me ha encantado conversar contigo. Creo que tienes un espacio maravilloso. Respeto mucho tu carrera, lo que has hecho por este país, por la cultura de este país y por mantener vivo esa imagen del actor puertorriqueño que estudia, que trabaja, que se esmera, que defiende su país y sus raíces, sobre todas las cosas. Eres un digno ejemplo a seguir de toda la juventud que quiera seguir este oficio, porque esto es un oficio. Y el que no lo vea así está totalmente equivocado. Así que muchas bendiciones a ti, que sigas bien, que sigas aquí en este sitio maravilloso y que vengan muchos, muchos monólogos más. No, 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 no. ¡Gracias!